Muy buenas, guerreros. Continuamos con las entrevistas rápidas a artistas marciales. Recuerda, la primera parte consta de preguntas rápidas y hay que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. La segunda parte son preguntas marciales y la tercera parte son preguntas filosóficas. Hoy se suba al ring el gran maestro de maestros, Pedro Conde. ¡Que comience el show! Muy buenas, guerreros. Estamos aquí con Pedro Conde, maestro de artes marciales. Un gran maestro que ya habéis visto todos el vídeo de Pedro en el otro canal. Y bueno, pues se ha sometido a subirse al ring aquí, a comenzar la entrevista. Pedro, ¿estás preparado? Creo que sí, ya te lo diré cuando terminemos. Perfecto, pues comenzamos con las preguntas rápidas. Número uno, ¿eres de puños o de patadas? De las dos. Tienes que elegir una. Pierna. Pierna, vale. Número dos, ¿qué prefieres? ¿Flexibilidad extrema o fuerza máxima? Fuerza máxima. Bien, ¿qué preferirías ser? ¿Un samurai o un ninja? Un samurai. ¿Qué prefieres? ¿China o Japón? China. Bien, te encuentras andando por un camino y te paran el camino tres luchadores, los campeones del mundo de su respectivo arte marcial. Y tienes que pelear con uno de ellos para que te dejen pasar. La pelea es a muerte, ¿vale? El primero es de Kung Fu, el mejor peleador de Kung Fu. El segundo es el mejor peleador de Karate. Y el tercero es el mejor peleador de Muay Thai. ¿A quién eliges? Al de Kung Fu. Vale. Bien, siguiente pregunta. ¿Película favorita de artes marciales o relacionada? Operación Dragón. Bien, ¿y la que menos te gusta o una que no te haya gustado así mucho? Pues esta de los ninjas de colorines, que son de estas que compran los derechos de una película antigua y cambian los diálogos. Quizás ninjas contra el robocot o una cosa... Fue incapaz de verla. Horrible. Claro, pero su mismo visual. Siguiente, ¿un libro que te haya gustado muchísimo, que te haya impactado, que te haya cambiado la vida? El Tao Yis Kuntos de Bruxelles. Bien. Siguiente pregunta. Si tuvieses que perder un sentido, ¿cuál elegirías? El tacto. El tacto, vale. ¿Cuántas horas entrenas de media al día o a la semana? Entre 12 y 15 horas aproximadamente. Bien. Ahora no. Claro. Siguiente. ¿Tienes algún miedo irracional? ¿Algún miedo así que no se pueda explicar? ¿Miedo a volar o algo así? Al agua. El mar me... No sé, me da mucha inseguridad. En las piscinas no, pero cuando estoy en el mar o me alejo demasiado de la orilla, sí. Te da respeto, ¿verdad? Sí. Mucho respeto. Bien. ¿Tu artista marcial favorito? ¿O uno que te guste mucho? Bruce Lee. ¿Y uno que te guste muy poco? Vaya, vaya pregunta. He visto quizás Wang Yu. ¿De qué es ese? Es un clásico de las películas de Hong Kong, de las Unbrothers. Sí. Te estoy hablando ya de los años 70, principio de los 80. Claro. Bien. Si fueses un arma, ¿cuál serías? Katana. Vale. ¿Con quién elegirías entrenar? Puedes elegir vivo o muerto una persona y te dicen mañana vas a entrenar con él. ¿Con quién elegirías entrenar? Depende del tiempo y de la época. En principio con Bruce Lee y quizás para ciertos temas, ciertas cosas, hoy en día con Seagal, con Steven Seagal. Bien. Vale. Y si pudieses elegir un famoso, un personaje famoso con el que pelear, ¿a quién elegirías? A Van Damme. A Van Damme, para pelear con Van Damme, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Vale. Siguiente pregunta. Si tuvieses que dejar en el mundo un solo arte marcial, ¿cuál sería? MMA. ¿Sí? O sea, si tuvieses que dejar solo eso, MMA. Sí, porque abarca todas las artes marciales. Claro, exacto. Vale. Y ahora al revés, la pregunta. Si te tienes que cargar un arte marcial, te dicen mañana vamos a erradicar de la Tierra el arte marcial que elijas. ¿Cuál sería? Ese que, no me acuerdo ahora cómo se llama, que mueve la gente así con la mente, hace así gestos y tira a la gente y todas esas cosas. Yellow Bamboo, algunos así. Es que tienen muchos nombres. Lo denominan con diferentes nombres, no sé, pero vamos, que eso es una pantocha. Eso. Es que lo que hacen es utilizar las artes marciales. Totalmente, totalmente. Vale, si solo pudieses elegir un ejercicio de pesas, te dicen de aquí a toda la vida, solo puedes hacer un ejercicio. ¿Cuál sería? El press de banca. El press de banca. Bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Quién crees que ganaría en una pelea? La supuesta pelea esta que no pasó entre Van Damme y Seagal. Y Steven Seagal. ¿Quién crees que ganaría? Seagal, seguro. Seagal. Vale, ¿y entre Bruce Lee y Chuck Norris? Tenía muchas ganas de hacerle esa pregunta, Pedro. A nivel de conocimiento, Bruce le daría un rapapolvos, ¿no? A nivel de conocimiento. Pero en un combate real, por peso, por envergadura, estoy convencido de que Norris se merendaría a Bruce. Pesaba mucho más que Bruce Lee, creo, ¿no? Había una diferencia entre 15 y 20 kilos, pero es que era un competidor, alguien que estaba acostumbrado a pelear. Y, vamos, yo he visto a Norris lanzar puños y moversele. Vi con José Manuel Egea, que hizo así, como marcó unos puños al aire, o sea, no que se hicieran combate y tal. Y, joder, si tienes un puño que parecía un pie, si te pillas un puñetazo de esos, que te arranca la cabeza. Y era un tío muy rápido. Sí, la verdad es que yo he sacado en el canal un vídeo de Chuck pegando patadas que Van Damme le está sujetando el pavo. Y dices, hostia, no es tan lento como decía. No, es que la película no parece rápido. Hombre, claro, en la película... No, no, es que Bruce era muy listo. Bruce era una estratega de la hostia. Tenía una cabeza, un coco increíble, ¿no? Y entonces lo que le hizo fue que comiera, que comiera, que comiera. O sea, cuando estuvo en Roma, lo único que hacía Norris era comer y engordó un huevillón y no hizo apenas ejercicio, ¿no? Y aumentó de peso. Y efectivamente estaba un poquito mal, ganó unos kilos y estaba un poco más lento de lo normal. Y a pesar de que hay una gran diferencia de peso, de envergadura, que eso se nota, tú fíjate la rapidez que tenía Norris con el puño y con la pierna. Pues quítale unos cuantos kilos a Norris y imagínatelos en un combate real. O sea, una cosa es el cine y otra cosa es la realidad, que hay que tener los pies en tierra. ¿Vale? Totalmente. Bien, Pedro, hemos acabado la parte de preguntas rápidas y pasamos a las preguntas marciales. ¿Vale? Bien, puedes elegir tres artes marciales. ¿Cuál para ti sería la combinación perfecta? Pues, por un lado, taigwondo, boceo y jiu-jitsu brasileño. Claro, patadas, puños y el suelo. Buenísimo. Bien, tu mayor miedo a la hora de pelear. O sea, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Qué es el mayor miedo que tienes cuando te vas, antes de subirte a un ring o antes de una pelea? ¿Cuál es el mayor miedo que se te pasa por la cabeza? Perder el control. Con el transcurso de los años se gana una potencia increíble y sé que en un momento dado, con una descarga de adrenalina, es sin ello. Y cuando saco la mano o el pie a pasear, rompo con que si pierdes el control, no sé, en un momento dado. Y sabiendo lo que sabes hoy en día, la barbaridad que puedes hacer. Todos tenemos conocimientos, Dani. Y si pierdes el control o eres tú mismo en un momento dado, puedes hacer alguna barbaridad. Inclusive, es quitar la vida a una persona. Sabes dónde golpear, sabes en qué punto puedes dañar o no a una persona. Pero eso lo sabemos todo. Yo, tú, lo sabemos todos. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Bien, siguiente pregunta, Pedro. ¿Qué crees que es lo que más aporta las artes marciales al mundo? Pues, sobre todo el autocontrol, el autoconocimiento de uno mismo, ¿no? Cuando empiezas en artes marciales, coges y todo lo quieres esterilizar, es decir, pegar patadas altas, que te vean que eres muy bueno, llamar la atención, ¿no? Pero según empiezan a transcurrir los años, ya empiezas a trabajar a tu yo, a nivel interno, para sentirte bien, para acoger y tener una seguridad. Pero una seguridad, pero una seguridad no de cara a golpear a nadie, ¿no? Sino que la gente percibe que hay algo en ti que sin necesidad de destacar, de sobresalir, notan que hay algo especial y es precisamente por esa confianza, por ese algo que te dan las artes marciales. Sí. Por lo menos a mí me ha pasado con el entrenamiento, no necesitas destacar, simplemente es algo que se percibe, pasa con un montón de gente que llegan a los sitios, simplemente dicen hola y, bueno, pues, la gente nota, notas cuando alguien tiene una cierta seguridad que no necesita demostrar nada, a gente que nada más que quiere llamar la atención. Totalmente. Bien. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que le falta al mundo de las artes marciales y qué crees que le sobra? ¿O qué crees que le falta y qué crees que le sobra? Pues, actualmente, creo que le falta muchísimo, muchísimo respeto y lealtad, ¿no? Hoy en día, la gente utiliza a los maestros, a los profesores o instructores, ¿no? La gente va a aprender una cosa determinada, voy a que me enseñe esto, voy a sacar esto de... y ya está. Y luego la gente se marcha y la gente te dice, he practicado esto, he practicado lo otro, he practicado, he hecho... Pero en él te dice, he estado con Pepito, he estado con Juanito y gracias a él he aprendido, él me ha enseñado, él me ha guiado. Y la lealtad que tenías antes de que te ibas, entrenabas con un maestro, a mí no me avergüenza decir, he estado con Josuquilla Masita o está con Pedro El Cajo, no sé, he estado con un montón de maestros. Yo no sabía, no aprendí, no sabía nada de artes marciales, tuve que tener un entrenamiento, un aprendizaje y todo eso fue gracias a un montón de gente con la que me he formado. Entonces, yo no tengo ninguna vergüenza en reconocer entrenar con un montón de gente, ¿no? Y hoy en día la gente te dice las artes marciales que has practicado, pero no con quién, ¿no? Y lo que hay, yo creo que son demasiadas personas que van de profesionales, demasiado máster, entre comillas, que bien por internet o por otras vías han visto cuatro vídeos, han entrenado dos días con uno, otros dos días con otro y ya te crean un estilo. Para crear un estilo, formar un estilo que necesitan muchos años de experiencia, muchos conocimientos, el haber trabajado, el haberse formado, para ser un buen médico necesita cinco, seis, ocho años de preparación, más luego experiencia, ¿no? Claro. Y resulta que hay gente que porque va, entre comillas, dos, tres meses o un año a la universidad ya se creen que son grandes cirujanos. Total, sí. Bien, Pedro, siguiente pregunta. ¿Haces alguna otra cosa aparte, algún otro arte aparte de artes marciales? Pues, pinto cosillas y tal, pero... Escribes. Y escribo sobre todo, no solamente artículos de artes marciales, antes, hace unos años ahora por falta de tiempo no lo suelo hacer, pero hace unos años sí que escribía sobre diversas cosas. Hasta tengo un libro inacabado, basado en mis experiencias propias, pero que no está terminado. Y sí que me gustaba mucho, sobre todo, escribir. Qué bueno, Pedro. Es momento de retomarlo, ¿no? Yo quiero leerlo. Bueno, tengo tantas cosas pendientes. Me imagino que hoy en día, y mira que yo no he caído en ese mal, ¿no? Con el tema de las redes sociales, internet y tal, joder, llegas a casa que si tengo que ver esto, que si el correo, que si voy a ver el móvil, que si te estás metido por ahí en grupos y tal, y bueno, pues he hecho un vistazo así encima, por encima y tal, y resulta que no tienes tiempo para otras cosas, por ejemplo, para leer un libro, para leer unos artículos, ciertas cosas, ¿no? Y ahora lo que me estoy poniendo al día, porque tenía la mochila llena de cosas pendiente, es de eso. Y vamos, ya te digo, procuro no dedicarle más de una hora y media o dos al tema de redes sociales e internet, porque es que como te metas, que te quita la vida. Totalmente. Te mete, yo lo llamo el círculo infinito. O sea, en el momento en el que abres WhatsApp tal, te metes en un círculo infinito, infinito, no para. Y yo creo que si empiezas a pasar un mensaje a uno, que si pasas un vídeo, que si, y cuando te quieres dar cuenta, dices, coño, si es que he estado una hora haciendo nada y viendo nada, viendo emoticones y tal, y dices, y qué he hecho, ¿no? Y creo que se puede aprovechar mejor el tiempo haciendo otras cosas. O sea, te digo, procuro no, que no me llegue a alcanzar, porque si no, madre mía. Totalmente. Bien, Pedro, siguiente. ¿Quieres compartir, has tenido alguna vez alguna experiencia en la calle donde has tenido que usar las artes marciales para salir de esa situación? Sí. Y la respuesta es sí. ¿Quieres compartir alguna? Pues, gracias a estas experiencias, cambiaron mi forma de ver las artes marciales. Yo estaba saliendo con una chica en pinto, y resulta que, bueno, un día se metieron con ella, y eran varios, y nada, pues, por supuesto que salté, y saqué, llevaba siempre un chaco en la época de Bruce, o sea, que en un chaco la gente se acojonó, y se quedó ahí. Y cuando estaba en la estación, vivía en pinto, cuando estaba en la estación para venir a Getafe, un lugar donde resido, pues vino el grupo, y me dieron por la espalda, me di la vuelta, me pegaron un puñitazo, me pegó un puñitazo con el que me había encarado, y resulta que le respondí con dos puños de karate, le hice así como un barrido, le tiré en el suelo, y me empecé con qué apegar, y en esto, pues, que vinieron los amigos, me engancharon de la espalda, me tiraron al suelo, y me pisaron los brazos para que no pudiera defenderme, y se me puso el individuo encima y me dio la del pulpo. Y iba con un amigo, y el amigo, ante tanta gente, se acojonó. Y aquello, pues, cambió porque siempre me habían enseñado, o había aprendido, creo que con las artes marciales, contra un solo adversario, aquello me hizo plantearme el tema de la defensa personal, y yo en aquella época me había volcado en la competición, pero aquello me hizo cambiar hasta el punto que me interesó muchísimo el Yis Kune Do, porque en aquella época era el único arte marcial que cubrió las cuatro distancias de combate, es decir, la distancia larga de pateo, la de los puños directos, el cuerpo a cuerpo, y la pelea en el suelo. Y por eso me volqué en el Yis Kune Do, pero sobre todo enfocado hacia la defensa personal. Y luego, durante unos años, he estado trabajando en las cárceles españolas, y que he tenido algún encontro, mejor no hablar del tema. Pero sí, he tenido varias cosas. Y, ¿sabes? Cuando tienes este tipo de experiencia, la gente, si llega un delincuente de la calle, alguien que está acostumbrado a pelearse en la calle, en un guerrero, y entra en el tapiz, pues, evidentemente está en una serie de ventaja contigo. Pero si tú sales a la calle, con tu ropa de calle, y tienes un encuentro con alguien, el que está en serie de ventaja eres tú, porque estás en el terreno de él. Y hay gente que tiene bastante experiencia en encuentros callejeros, peleas callejeras, hay gente que rara en la semana o cada 15 días que no tienen una confrontación. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que todas estas experiencias que he tenido me han hecho ir buscando, voy a ir practicando, voy a ir enfocando mi entrenamiento en defensa personal hasta ciertas cosas, porque en el tapiz se ve todo muy bonito. Pero cuando tienes en la calle un encuentro, es cuando realmente sabes hasta qué punto valen tus conocimientos marciales. No es lo mismo un arte marcial, no es lo mismo un deporte de contacto, no es lo mismo hacer un combate sin regla a tener un encuentro callejero. A mí me atracaron en el retiro, que estaba haciendo el servicio militar, y me llegó un gitano y me sacó una pistola, que no sé si era auténtica o era esta de foggio, no lo sé. Era una imitación. El caso es que me la sacó a un metro, metro y pico, y yo me acojoné, me quedé en blanco. Vi un arma de fuego y yo no hice nada. Me robaron la medalla y el dinero que llevaba, y resulta que una cosa es la defensa personal contra una pistolita de juguete, y otra cosa es ver un arma de fuego a un metro, metro y medio de ti. No sé, te tienes que ver en la situación. Total, te cambia, todo eso te cambia. Está claro, hay que, para saber tus conocimientos marciales y la valía de los mismos, cuando tienes una serie de encuentros, es lo que te hace convalidar o todo lo que sabes o hacer cambios en tu forma de. Totalmente. Bien, Pedro, siguiente. ¿Qué piensas de la tradición versus innovación? ¿Qué piensas brevemente? ¿Qué nos puedes decir? ¿De la tradición de las artes marciales versus la innovación? Verás, tú no puedes renegar de tus padres. Lo que te quiero decir es que estamos aquí porque ha habido antes una serie de personas que crearon un arte marcial y había un respeto, había una lealtad, había un cierto honor, ¿vale? Dentro del arte marcial. Y parece que todo esto, últimamente, ese respeto hacia el maestro, o hacia... pues ha cogido y ha cambiado. ¿Que las artes marciales tienen que evolucionar? Claro, que tienen que evolucionar. Nada se hace igual que hace 50 años. Dime que en cualquier aspecto de lo que quieras, que se esté haciendo igual que hace 50, 60 o 70 años. Todo ha evolucionado. Pues si todo evoluciona, las artes marciales tienen que evolucionar. Pero yo creo que el mantener ciertas raíces, el cierto respeto, el saludo a tus compañeros, el saludo hacia el maestro, el respeto hacia esa persona que te está enseñando, que te está indicando el camino, todo eso creo que no se debe de perder. Hace años, un cinturón negro era un hombre que, con honor, alguien que si te decía algo, que si te prometía, que si te daba su palabra, eso era ley, ¿no? Era, no sé, como una especie de caballero andante de samurái. Hoy en día, todo eso se ha perdido y en artes marciales mucha gente queda contigo, maestros, instructores, para hacer algo concreto en algo y aquí nadie cumple nada. Ni lo que dije, donde dije, digo Diego, todo eso ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Total, totalmente. Bien, Pedro, acabada la segunda parte, comenzamos con la tercera y última parte, las preguntas ya un poquito más filosóficas. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? Al Pedro Conde de 18 años, hormonado. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? Que no perdiera la ilusión, que continuara. Porque a mí con 18 años, me dicen dónde voy a llegar, a la gente que voy a conocer, con la gente que voy a entrenar, te hubiera dicho que estaba loco. ¿Que estaba loco? Que eso era imposible. A mí me dices con 18 años que me iban a leer en China, en Japón, mis trabajos, mis artículos, que iban a ser traducidos en chino, en japones, en alemán, en italiano, en portugués, en francés, en turco, no sé en cuántos idiomas se han traducido artículos míos. Todo esto, pues, Budo Internacional, y bueno, aquí también, por supuesto, en español, que también colaboro en la revista Dragon, y te digo que estás loco, que esto es imposible, que me iban a escribir gente de China que no sé lo que me dicen, porque no sé si me están insultando o me están felicitando, ¿no? Y te hubiera dicho que está loco. ¿Cómo gente de Japón o de China o de Turquía? Si me van a interesar por mis trabajos, pues, chico, no lo hubiera creído. Vamos, y si ya me dices a la gente que he conocido a todos los niveles, todavía te digo que estás más tocado de la... Ya la ves, qué bueno. Bien, si pudieses volver a elegir, ¿cambiarías algo de tu pasado? ¿Alguna acción que hiciste mal? ¿Cambiarías algo de tu pasado? Sí. Si pudieses volver a elegir. Sí. Incuestionablemente, sí que cambiaría, cambiaría algunas cosas. Evidentemente. Y un... Didi, Pedro. No, no, continúa. Porque si no me voy a extender. Sí que cambiarían bastantes cosillas. Vale, la siguiente pregunta es un poco opcional, ¿vale? Si quieres responderla o no. ¿El peor momento de tu vida? ¿El peor momento? ¿La peor época? ¿Algo que te... Uf. Pues, estaba trabajando en Dojo y alguien que era, pues, mi secretario, alguien que era mi... que estaba bajo mi paraguas, que era mi asesor, mi amigo, mi compañero, me pegó una puñalada trapera que nunca pensé que la gente se podía ser tan baja, tan ruida, tan mezquina. Y alguien con el que has pasado tantas horas y que según me decía él, hablaba más conmigo que con sus padres. O sea que, sí, me han pegado. Esto que depositas tu confianza ciega en una serie, persona, sí, sí, te pegan en el... te llevas el gran vasco, sí. Sí. ¿Y el mejor momento de tu vida para cambiar el sentimiento de la otra pregunta? Pues, el mejor momento de mi vida fue cuando dirigí el Dojo, fue los años de Dojo. Eso fue incuestionablemente... Estaban las artes marciales en su momento, ácido, en el zen, cuando las artes marciales eran las artes marciales, ¿no? Y viví un momento de conocer gente que fue cuando hubo una explosión de... en cuanto a evolución que la gente empezó a investigar, a hacer cosas y fueron en aquellos años en... a finales de los 80, los 90, ¿no? Que creo que hoy en día lo que estamos haciendo es, como ha pasado con la música en cierto momento, con ciertas películas, lo que se está haciendo es revivir o tirar de... de... que sacó unos conceptos, unas ideas o... que creó unas genialidades y creo que se está viviendo del recuerdo. No hay tanta creatividad ni hay... tanta imaginación como hubo en aquellos momentos y eso para mí ha sido el... los mejores momentos. El mejor momento, la época dorada. Sí, la época dorada incuestionablemente. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el futuro de las artes marciales? Pues... cada vez va a ir a más y esto de la... de la UFC me acuerdo cuando salió el full contact que decía la gente ¡qué barbaridad! Dos tíos con guantes de boseo y con unas protecciones en los pies pegándose. Eso es una salvajada, ¿no? Y... resulta que cuando vino el kid, ¡qué bestia! Ya pegándose patadas en las piernas. Cuando llegó aquí el tie, ¡qué animales! ¡joder! ¡pegándose rodillazos y codazos! ¡qué salvajada! Cuando llegaron los grays y ya empezaron con... cuando alguien no cogía y palmeaba veías que hacían una alusación, ¿no? O en un momento dado una estrangulación y que decías ¡qué barbaridad lo de la UFC! Y... siempre se va un poco más. Y yo creo que todavía va a haber torneos o va a haber algo todavía con con menos limitaciones porque ahora está muy reglamentado lo de la UFC con menos limitaciones y es posible que hasta haya combates con con armas o con palos de calis no me refiero con espada que se vayan a cortar una cabeza, ¿no? pero a lo mejor sí con palos de calis como... que es gente que se enfrentan y que apenas se llevan protecciones golpeándose de verdad con... y que... que pueda haber pues combates con... ese sí que... y creo que las artes marciales denominadas tradicionales van a ir a menos a menos y quitando una minoría que siempre la va a haber pero muy fiel que va a continuar con... con la tradición y practicando aquello que... que más que exteriorizar va a ser para su interior para... para crecer como persona sí eso estoy convencido de ello qué bueno sí, sí, verdad yo también pienso que va a haber los dos caminos del que se enfoca en pelear y luego el arte como arte solo como arte artístico ya está no marcial crecer como persona exacto no como pensador sí bien siguiente pregunta Pedro y última también es un poco opcional pero bueno seguro que la contestas ¿tienes algún proyecto futuro que quieras compartir con la audiencia? ¿algo que tú quieras cumplir con el Pedro Conde del futuro y comprometerte contigo mismo del futuro y compartirlo aquí con la audiencia que se quede grabado y eso es como es como mandarle al universo un mensaje pues si quieres compartir algo pues tengo pendiente unos libros que yo soy muy muy antiguo y esto de los libros digitales y tal no yo me gusta tener algo en papel algo que en un momento dado le pueda dedicar una persona se lo pueda regalar y tengo pendiente una serie de libros tengo pendiente una serie de vídeos que por cierto he preparado algo con estos días que por falta de tiempo no tenía un guión y por supuesto tengo pendiente varios artículos determinar varios varios artículos para algunas publicaciones y por supuesto con Barra Family que es el estilo que 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 practico con mi gente dar una serie de seminarios y cursos que por el tema del coronavirus ahora mismo se ha tenido que posponer aplazar y hasta cuando se pueda el tema de seminarios que yo tal y como veo el tema me da la impresión que lo daremos estos seminarios en el 2021 y no me y no quisiera ser pesimista si si espero que sea antes claro eh Pedro tú tienes tú tienes un libro de Bruce Lee si escrito por ti ¿no? publicado por Budo si si por Budo Internacional vale una vez lo vi y dije ahí va no me lo he leído le tengo que leer te le tengo que regalar y dedicar oye ya me la sacas me lo podías haber dicho directamente te lo regalo y te te lo te lo dedico eh ya verás el tema de de Bruce uno no habla nunca mal de 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 sus padres Bruce me me sirvió para abrir mi mente para plantearme una serie de cuestiones a nivel de artes marciales que de otra manera no lo hubiera no me lo hubiera planteado Bruce hace era un visionario y lo que él iba 40 o 50 años por delante de su tiempo y en cuestiones de artes marciales o de pelear en las cuatro distancias es lo que hemos visto hoy en día con la MMA a nivel de filosofía muchas de las cosas que hoy en día se está planteando la gente Bruce ya la recopiló en los años 60 en el tema de nutrición no está adelantado como hoy en día pero él se preocupaba por el tema de la nutrición en el tema de la preparación física tanto con pesas con aparatos con yo recuerdo cuando empezamos en artes marciales que nada más que estaba el maquillara el saco que nada más que había un solo saco el saco típico de 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 boxeo y luego en un cubo de zinc con arena que era donde metías la mano para golpeabas y tal para endurecer la mano que te desollabas la mano y esos eran los únicos aparatos que había y tú veías las fotos de Bruce y las veías con focus con escudo con equipo de entrenamiento que en aquella época era impensable pero llega un momento que todo ha evolucionado todo ha cambiado y lo que él hablaba o sea atrevía a adelantar a avanzar hace 50 años ya hemos llegado y creo que hemos traspasado ciertas cosas entonces yo no puedo hablar mal de de Bruce porque en gran parte lo que soy como artista marcial se lo llevo a él ¿no? porque despertó mi curiosidad pero hombre no puedes estar anclado en el pasado ni toda la vida pensando en Bruce en sus escritos en sus películas ¿no? todo todo tiene una etapa un principio un fin y yo nunca voy a hablar mal de de Bruce pero hombre ya es hora después de casi 50 años que nos planteemos y que hagamos otras cosas distintas ¿no? entonces aunque todavía Bruce vende me han propuesto bastante proyecto con el tema Bruce en cuanto a libros y tal la verdad es que no me apetece ahora ya creo que se ha hablado demasiado de Bruce volver a a escribir sobre él y creo porque tengo cerca de 200 portadas entre libros y revistas de hecho en mi blog en un homenaje que hago a Bruce Lean se pueden contabilizar las portadas que tengo de Bruce Lean hecho pues como más de mil artículos del tema Bruce Lean durante años hablando de Bruce Lean de la ala Z y yo no sé durante años y años que aquello se iba a hacer como una especie de enciclopedia de Bruce Lean de la ala Z de toda la gente que había pasado por la vida de Bruce o cosas relacionadas con Bruce estaba en el que nunca se llegó a editar pero bueno yo lo tengo todo recopilado como pensando en su momento en hacer un libro que ha sido uno de los tantos proyectos inacabados que tengo y tal y bueno pues de Bruce creo que volver a hablar de él ya creo que se ha escrito todo lo que se tenía que escribir hay que rendirle un homenaje por lo que ha hecho y mirar un poco hacia el presente mirando hacia el futuro porque ya sabes que cualquier presente basado en el pasado carece de futuro entonces lo que tenemos que vivir es el presente mirando al futuro no atrás no hay que olvidarlo pero hay que mirar hacia adelante buenísimo Pedro muchísimas gracias por compartir tu filosofía y me puedes hacer una pregunta si quieres hemos acabado ya la entrevista y pues la opción es si me quieres hacer una pregunta si hasta que punto cuando viajaste a China y estuviste con los monjes a Alina hasta que punto ha cambiado tu vida todo aquello que cambio hubo en la persona de Dani como artista marcial muy buena pregunta que cambio hubo a ver he viajado tres veces a China y las tres veces han sido tres experiencias completamente diferentes pero creo que es bueno creo que es bueno porque te da otro punto de vista de realmente ir a China va a hacer que no idealices tanto que no tengas esa idealización que pues que puedes ver a través de vídeos a través de revistas a través de lo que te cuenta un monje un maestro entonces tú tienes en tu cabeza que son dioses que son poderosos creo que el viajar a China y el estar allí y entrenar con ellos los vuelve humanos los vuelve exactamente igual que tú y que yo y creo que te cambia esa perspectiva o por lo menos a mí me cambia eso y entonces al no al no tener esa idealización tan bestia o tan grande que pueden hacer las películas estás más enfocado en la realidad de las artes marciales no te tragas tantas mentiras no te tragas tantas a mentiras me refiero ya sabes a un poco el contexto parten piedras con los ojos con la mirada y cosas así o doblan cucharas con la mente entonces creo que el viajar a China y el entrenar allí en el templo con ellos el estar conviviendo con ellos el ver pues sus ilusiones sus sentimientos y sus cansancios también evidentemente después de correr o de flexiones te hace tener los pies más en la tierra respecto a las artes marciales creo que es buenísimo y probablemente no es lo que la gente se piensa porque yo creo que cuando me hacen esta pregunta se piensan que les diga que vi monjes volando o cosas así entonces cuando yo le digo que es una persona normal y corriente y que probablemente levante bueno probablemente no hubo una cosa muy curiosa el segundo año de China que esto no lo he contado mucho yo era el que más levantaba en presbanka en presbanka yo levantaba mucho más peso que los monjes y claro anda ya si los monjes llevan entrenando toda la vida si pero comen arroz y verduras y están fibradísimos si no te digo que no pero yo llevaba 4 o 5 años trabajando en el gimnasio en España haciendo presbanka y aquí tenemos un método científico para levantar más peso que me pateaban la cabeza si claro evidentemente pero por ejemplo yo tenía más fuerza en presbanka entonces esas cosas te dicen claro es que el entrenamiento que tienen es específico para una cosa pero no significa que sean dioses en todo cosas así creo que ¿qué fue lo que más te impresionó de ellos? ¿qué viste que más te llamara la atención Dani? lo que más me llamó la atención lo que más me llamó la atención de los de haber ido a China a entrenar sí, sí tú ahí verías a cierta gente a los monjes Saulín y supongo que verías alguna cosa increíble del control del chi del ki o vistes algo dentro del templo que realmente te impresionara te llamara la atención que dijeras esto nada más que ocurre aquí en Saulín sí pues fíjate que si algo me impresionó de estar allí de la experiencia más que el Kung Fu que evidentemente se mueven se mueven como bestias se entrenan son súper 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 potentes ¿no? con Kung Fu pero lo que más me impresionó fue los hábitos lo que tú has dicho espirituales y energéticos vi como un monje entraba en trance y eso fue lo que más me impactó se me ha quedado grabado en la cabeza y probablemente se me quede grabado en la cabeza toda la vida vi como un monje el ritual que hacía entraba en trance las cosas que pasaban y como otro monje mayor me avisó me dijo vete ya de aquí llevas ya un buen rato mirando vete ya de aquí porque porque esto pues ya ya no se puede ver ¿no? más allá de lo que pasó y probablemente eso fue lo que más lo que más me impactó pues la persona el monje empezó a hacer un cántico y empezó a moverse y de repente se empezó a tirar eructos y pedos eructos y pedos de verdad o sea suena raro decirlo aquí en occidente pero se empezó a tirar eructos y pedos y vomitó vomitó y seguió y empezó a echar como una espuma blanca por la boca una espuma blanca Pedro te lo digo en serio una espuma blanca y tú dices aquí en España tú ves eso y le está dando un ataque epiléptico bien pues luego me explicaron que era un ritual un trance de purificación por eso se tiraba pedos eructos vomitaba echaba espuma blanca y todo esto en mitad del templo en mitad de los dos árboles que hay milenarios o sea en mitad del patio muy impactante muy impactante y serían como las nueve de la noche y estaba anocheciendo ya y y y el explicarme que eso es un rito de un ritual de purificación luego me explicaron que hay formas también de Kung Fu que se hacen durante una hora y media que que acabas con fiebre vomitar destrozado y es como limpiar el cuerpo a tope o sea cuando tu cuerpo sube la energía lo pone a fuego que que te dice no la bajes o déjalo fluir no si tienes que echar los mocos es porque tienes que echarlo si tienes que si tu si tu estómago tiene diarrea no la cortes es porque tienes que echar algo mal lo que hay dentro no probablemente eso fue lo que más me impactó y lo que me ha cambiado a la hora de de aplicar en mi vida y en mi cuerpo oye Dalí y lo que más te decepciono de aquello porque que por lo que más te que estás aquí sacando tú sabes con quien te has metido si 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 vale lo que más lo que más me decepciono es que es un poco la primera cosa que pregunté o sea que que me has preguntado que he dicho y es que idealizamos aquí te llega pues un maestro monje que ha ido el solo y te cuenta de todo y tu llegas allí y te das cuenta de que son niños igual que tú que de 200 niños que entran a entrenar solo sobreviven dos todos los 198 se han quedado en el camino porque no lo soportan entonces claro tú ves a los dos monjes que que no son monjes que son niños rapados tú les ves entrenar y dices wow todos los monjes son así no los otros 198 se han quedado en el camino porque se han lesionado o sea no tienen un buen sistema de entrenamiento o sea entrenan ayunas vale está bien pero estiran sin calentar o o hacen ejercicios super bestias para las articulaciones o o tienen rotura de fibras y y aún así te rompen más entonces claro o sea la mayoría de los niños al final no pueden andar y tú como occidentales porque tienen cuidado contigo pero si tú le dices dame caña te rompes o sea te rompes allí te rompes no 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 te vuelves una super bestia te vuelves una super bestia pero si lo llevas bien si no probablemente te rompas entonces un poco lo que más te decepciona que ahora evidentemente ya no porque lo entiendo al haber estudiado aquí en occidente deporte y todo eso es que no tienen un sistema especial de entrenamiento que tú no tienes aquí ¿sabes? o sea es más creo que occidente en conocimiento ha superado a oriente y es ahora oriente que está cogiendo conocimiento de occidente para mezclarlo y poder seguir subiendo pero o sea que un monje saolín sabe entrenar y sabe enseñar mejor que un occidental no la verdad es que no y sé que duele sé que duele decir esto y probablemente haya algún hater o algún comentario diciendo algo pero pero es una realidad o sea un monje saolín no sabe enseñar no sabe enseñar o sea él te hace la patada y si tú lo coges bien aquí en España no puedes hacer eso tú tienes que desglosar el entrenamiento y explicárselo a una persona de una manera y a otra persona de otra manera entonces tú llegas allí a oriente al templo y enseñan fatal entonces un poco pues eso el desmitificar el mito probablemente probablemente pasase lo mismo con Bruce Lee o sea si ahora mismo cogiésemos a Bruce Lee y estuviese vivo y le viésemos o sea se ha creado una leyenda tan grande que a lo mejor Bruce Lee pues no era tan 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 pero en realidad nos gusta vivimos un poco también de esas leyendas ¿sabes lo que me pasó en cierta ocasión? que me puso los pies en el suelo vino un alumno de Bruce y yo nada más que hacía preguntarle esto preguntarle lo otro sobre el tema y yo la verdad es que a nivel técnico no me llamaba mucho la atención había visto gente que manejaba mejor el puño yo modestia aparte manejaba mejor la pierna bastante mejor que esta persona etcétera 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 y cuando le dije oye yo quiero aprender Gisgundó yo quiero y entonces me dijo mira yo si quieres te puedo dar una clase como repetir la misma clase que me dio Bruce hace años y te va a costar tantas mil si quieres ser a aprendiz o ayudante de instructor de ayudante de instructor de Gisgundó necesitas tanto tiempo que me tienes que traer tantas veces a España organizar cursillo y cada vez que venga te iré enseñando y te dé pero todo esto tiene un dinero tiene un precio los cursos por cuando venga tendrá otro precio y de vez en cuando tienes que ir a Norteamérica y te daré clases privadas que tienen otro precio y colocarme el título de instructor era una cuestión de marketing de inversión de pasta yo me podía haber cogido el petate me podía haber ido tres meses a Norteamérica haber cogido haber pagado unas clases particulares y a los tres meses teniendo como tenía dojo a mi disposición haberme convertido en el número uno en España del Gisgundó eso me lo dije si yo voy a una universidad de medicina y estoy tres meses cuando vuelva a mi país no significa que yo sea médico aquí me intento engañar yo podría engañar a los demás con mis conocimientos de Gisgundó podría ser aquí el número uno pero ¿a quién engañaría? a lo mejor a los demás pero me iba a engañar a mí mismo eso no era honesto y me llevé la decepción que a partir de ahí empecé a buscar otras cosas que Bruce fuera un genio no implica que sus alumnos también lo fueran totalmente Bruce Bruce enseñó a cada uno le dio sus propias llaves para que abriera sus puertas es decir que como instructor tú lo que haces es ver las cualidades que tiene tu alumno y que no sea una copia tuya sino guiarle por un camino para que él pueda enriquecerse pueda destacar y dependiendo de los atributos físicos que tenga que alcance su objetivo lo que él está buscando en las artes marciales que no todos buscamos lo mismo entonces Bruce hizo eso con sus alumnos entonces ellos si tú coincides de que lo que buscas tus objetivos son parecidos o similares a esta persona hasta te puede ayudar porque tú entrenes con esa persona no implica que ibas a absorber la esencia del maestro de lo que era lo que era Bruce esa esencia está en sus libros en sus escritos y yo pues personalmente no o sea está bien es igual que con los actores de cine cuando tú conoces y los ves en vivo en directo y cambias técnicas con ellos ves como se mueven y tal tú ves más o menos el nivel que tiene para mí por ejemplo Seagal como actor es nefasto sus películas quitando algunas recepciones son malignas pero sin embargo el tío como artista marcial sabe un montón es alguien que que controla una salvajada a nivel tiene unos conocimientos marciales y es alguien que ha estado en Japón que ha estado durante años y años entrenando allí y tiene la esencia de las artes marciales orientales también conoce lo que es la medicina todo eso hay que valorarlo amigo hay que apreciarlo pero claro lo que te quiero decir ves los conocimientos sigas a manejar almas blancas es un experto en armas de fuego claro dices ideas ciertas ideas la revolucionaria la de Bruce en los 80 en los 70 iba por delante de su tiempo inclusive en los 90 pero hoy en día con la UFC hay que desmitificar y está bueno muy bueno el salir el ver el comparar con otra gente para cogerte y darte cuenta realmente de lo que hay por ahí y que que valores que aprecies los conocimientos que tienes y lo que tú estás enseñando eso está claro oye te quiero hacer una pregunta hombre ya que te he pillado así solo era una eh Pedro pero bueno venga vamos a hacer excepción venga porfa que opinas de te metes ahora en las redes sociales y tal y de tanto maestro saulín que hay entre comillas por todas partes del mundo que están proliferando toda esta gente que que opina sobre sobre este tema a ver vuelve vuelve a hacer la pregunta Pedro voy a poner aquí que es que se estaba quedando sin batería repito ¿qué opinas hoy en día si te metes en las redes sociales y empiezas a mirar por aquí por allá hay un montón de monjes saulín entre comillas que están enseñando están dando clases ¿qué opinas de tanto tanto experto que están saliendo ahora mismo por todos los lados de Kung Fu saulín me pones en un compromiso Pedro voy a contestar a ver lo que has dicho del instructor de Jeet Kune Do de tú pagas tal y eres instructor de Jeet Kune Do yo vengo aquí tal y cual y que tú has dicho podría convertirme en el número uno de España con publicidad y tal pero sería honesto conmigo mismo pues pasa exactamente lo mismo en el mundo saulín proliferan los monjes saulín de repente tú vas allí a China y los niños que enseñan saulín son niños de Gusu que los han vestido con túnica y los han rapado la cabeza pero muchos son de Gusu es duro decirlo es triste decirlo pero muchos hacen Gusu y se ve claramente y de repente todo el mundo quiere ser monje saulín pues es más o menos un poco igual es una empresa es una industria entonces ellos tienen que crecer tú les pagas a ellos ellos te firman un título tú llevas a sus alumnos allí ellos cobran eso tú cobras también de tus alumnos y simplemente pues tienes que llevar un poco de marketing a mí no me gusta nada no me gusta nada y creo que se mienten a sí mismo muchísimo y que no tienen una vida feliz yo por lo menos lo que he visto es cómo cómo vas a llevar una vida feliz fingiendo constantemente delante de tus alumnos fingiendo constantemente el ser humilde pero luego te compras un cochazo sabes te vas de fiesta y cosas así y sabes que es que lo he visto con mis ojos entonces pienso que felicidad es esa y luego pero claro dices tú él tiene la culpa no los alumnos que lo ven y no lo quieren ver o al revés o se lo quieren tragar o algo así entonces yo sé perfectamente que es una que es una industria esto lo hablamos mucha gente del mundo del Kung Fu del mundo del Shaolin y yo por ejemplo tengo como 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 forma de vida el predicar con el ejemplo siempre el ser completamente transparente y humilde y y predicar con el ejemplo pues soy lo que soy mira aquí mi Kung Fu y yo te enseño todo lo que pueda y te enseño a también crear tu propio Kung Fu sabes y pues Pedro es muy fácil raparse la cabeza podríamos hacerlo raparnos la cabeza si quieres nos vamos a China ahora mismo Pedro nos rapamos la cabeza nos ponemos una túnica y somos monjes Shaolin algún día algún día te tengo que que entrevistar compañero algún día para mí será un honor y para mí Pedro yo me acuerdo de estar comprando las revistas Dojo cuando era jovencito con una ilusión increíble y verte ahora vamos no me ves me ves en el gimnasio cuando 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 quieres para mí es un honor compartir no solamente el tapiz sino también tú tener tu amistad y te agradezco de verdad el vídeo que que me has hecho y más me estás enseñando muchas cosas de esto de las redes sociales que en ciertas cosas en ciertos apartados me he quedado totalmente obsoleto y en esto en esas cosas en muchas cosas eres mi maestro y por supuesto te quiero agradecer toda la ayuda que me has prestado tanto en algún seminario como en otras cosas siempre has estado ahí y eso dice mucho de tu persona gracias de todo corazón Dani te lo agradezco a ti Pedro muchísimas gracias por las palabras bueno chicos hasta aquí el final de la entrevista dejarme abajo cuál ha sido la pregunta que más te ha gustado que ha respondido Pedro darle muchísimo amor un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos